Ok, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos en la Universidad Panamericana, como verán el voto con esta institución y estamos obviamente pues con el cumplimiento de todo lo que vienen siendo las actividades de nuestro plan a nivel del curso que estamos proponiendo para los docentes de la Universidad Panamericana del Puerto en el uso de las TIP para aplicar la educación a distancia, educación semipresencial ya que incluso es una exigencia del Ministerio de Educación Superior que todas las universidades a nivel nacional tienen que estar involucradas en este asunto de las TIP Nuestro planteamiento está dado porque nosotros somos una universidad, aunque somos jóvenes con menos de doscientos profesionales en esta institución estamos en pos de un crecimiento, hemos hecho reuniones recientemente en donde tiene que ver con todo lo que es los avances que tenemos que incorporar a la universidad para estar a la par del resto de las universidades nacionales, inclusive de Latinoamérica Tenemos previsto dentro de todo este proceso que estemos un equipo de profesionales entre ellos la profesora Rosario Montero y los profesionales Isabel Rosario Montero a igual que mi persona en este desarrollo, en esta aventura maravillosa que es trabajar con las TIP Todo el programa está establecido dentro de nuestro blog donde aparece pues una programación y donde obviamente pues el objetivo de todo ello es que todos los profesores universitarios se involucren en todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de las clases que tienen que ir actualizándose en base a todo este proceso Vamos a tener una cantidad de horas previstas para ese tipo de cursos y a su vez pues un proceso de evaluación, un proceso de planificación que conjuntamente con ellos y con toda la información que nos pueda dar la red nos permita entonces avanzar y evolucionar con respecto a ello Hemos involucrado incluso en nuestro trabajo y podrán verlo dentro del blog a una entrevista con la rectora de la universidad donde está obviamente no solamente ganada sino comprometida con ese desarrollo e impulso que se le debe dar a cada una de las etapas que debe conllevar para que la educación a distancia esté funcionando como debe ser a través de un proceso de planificación con respecto a la TIP y el apoyo obviamente de la fundación a la cual actualmente estamos percibiendo este curso Que tengan muy buenos días, muchas gracias